Ay mamachita, con eso de la cumbia en mi canal Regresamos con la chida, sin chocar más Ay mamachita, ay mamachita Venga ya me vieres a bailar la cumbia Venga ya me vieres a gozar la chida Morritos y morrillos al sonar del sonido Morritos y morrillos bailan ya la chida Monterrey y la goza chida con el bajo En salud a la cumbia chida que la bailan Al calor de león que retumben los cuelos De la capital reciban sus saludos Los hermanos Campos y Medellín de Tepito Saludan a Severiano de la Luz, Jorge Ponce, Roberto del Moral E Isidoro, vaya, ay mamachita Baila la cumbia, chida la cumbia Goza la cumbia, baila la cumbia Vaya un saludo también para Sonido Peter Boy Y Sonido Cotorra, sin chum, maestro Sin chum Monterrey en la goza chida con el bajo En salud a la cumbia chida que la bailan Al calor de león que retumben los cuelos De la capital reciban sus saludos Saludamos también carnal a Sonido Kiss, Sonido Pegaso Y los sonidos de la campana e independencia Baila la cumbia Goza la cumbia Baila la cumbia Goza la chida Ay mamachita Pues también saludamos a Nuevas Colonias Joy A Fiesta Matancera, Sonido Pille Y los sonidos de Monterrey San Luis Potosí, León, Puebla Y de la capirucha mi carnal Ay mamachita Ay mamachita Baila la cumbia Goza la chida Baila la cumbia Goza la chida Baila la cumbia